¿Qué es el diputado Ernesto Cuevas? Y el gerente general de la planta nucleoeréctrica, Pablo Chama. El acercamiento se dio de manera cordial y se establecieron lineamientos para establecer una forma de trabajo en beneficio de los pobladores de la zona. Se acordó que en próximos días se hará un recorrido por las vías de comunicación de esta zona en la que sirven como caminos para que si se llegase a presentar una situación de emergencia puedan ser utilizadas como rutas de evacuación por pobladores de la región. El reporto para Abacón, Fernando Trinidad.